si esperan es que es que no voy a poder es que no iba a poder grabar porque estaba en el mexicali y bueno ya estoy aquí y así que vamos a empezar ya iba a decirles que tengo un problema con mis audífonos porque con mi otro audífono ya no me sigue porque tengo el otro audífono los audífonos que tiene cable lo que sea ya vamos está malo ahí está es que me confundí es el que te da más de eso que me da más más amarilla aquí hay una nota blablablabla hola hola ok no No Vamos Quiero más experiencia roja Y tú también, dámelo lo que quiero Y yo 4 y 5 más Voy con cuidado que no me voy a caer Vamos Uy, y no me digas Que ya lo sé de todo Papu Más que el trolino, sí Dice el trolino, papu Lo que sea El norte también fue lo que parecía Jugando God of War Sí, ya lo sé Que se puede, ya está, ya ha jugado God of War 3 ¿En serio? ¿Cómo lo conseguí? Vaya, sí Soy un bueno contra los secretos, ¿no? Soy crack, papu Muy crack Contra los secretos Yo no sé cómo La primera vez que estaba jugando como Algo así, otro juego Y me estaba encontrando secretos No sé cómo Es imposible Que soy crack Vamos Con cuidado Mis famosas alas Tienes ángel Es la cadena La cadena que tiene cristales Sí, lo voy a romper Pero necesito algo más fuerte Pero antes de necesitar A destruir esas cadenas Voy a A encontrar el jefe Para Para que me dé su arma Eh, venga Venga ¿Me he muerto? No, no lo he visto No lo he visto antes No lo he visto Que me he muerto ¡Uy! Me 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 Ahí es Este es Lo que sé Esa es ¿Algo así? ¿Sí? Ahora que quede porque quede que lo lea el libro Dice que A ver tengo que derrotar todos los enemigos Antes que pierda todas las Antes que pierda las almas Pero como Ah ese es uno de las manos Y lo que pasa cuando agarran a estas personas Hace combatidos Adiós manos Que nadie me pega Le he dicho a un millón de veces Que nadie me pega De cuantas manos sale Suficiente ya Ahora otro Quiero Quiero más Despedida de la hoja A ver Quiere Me está diciendo que los mate Por las almas Porque me va a decir que Mira Lo que Está diciendo que quiera que los mate Esas Esas personas Antes que los dejen a sus almas Para que se paralizcan De las almas No 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 me importa Quiero Blas Estoy en esa roja Ahora que muy poderoso Sácate Si mato a un alto Me da vida Mira 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 Me van a matar, me van a matar Me van a matar Me van a matar Me voy a morir Es mi oportunidad ¡Vamos! ¡Sacate de arriba! ¡Pera! ¡Destruye everything! ¡Destruye todo lo que hay! ¿Quieres que destruya todo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la última me salvo! ¡Vamos! ¡Doros! ¡Ahora! ¡Doros! ¡A la última me salvo! ¡A la última! La la Yo le dijo el otro Ahora me imputeñate Aguá, aguáñate Como te hice ¡Cómetelo, tigre! ¡Tú también! ¡Claus, cómetelo tú también! ¡Ay, yo estoy cansado de mi hermano! ¡Ahí está, ya los maté! ¡Qué pesado con esto, jadeo! ¡Ahí está ella! ¡Uy, no van a saber dónde hay un secreto aquí! ¡Aquí va a haber un secreto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vida extra más! ¡Más vida! ¡Dame más experiencia loca! ¡Yo necesito más Papu! ¡Sí! ¡El Trollino dice Papu! ¡Yo también tengo que decir Papu! ¡No me tiene que pasar esto! ¡Vamos! ¡Presionamos! 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 Ok Aquí hay un secreto Que necesito la luz por eso ¡Experiencia! No, no quiero vida Quiero poder Quiero poder Otro también ahí Necesito jarón Necesito ¿Piense roja? No quiero leer Estoy harto de disfrutar Creo que hay algo aquí No Me he caído Es que había algo Bueno Vamos Venga ¿Qué? Lo rebotó Yo tengo los dos Comate ya Dije que es tu cena Y tú también Que te mereces una cena Papu Vamos Otro secreto Sí Que pesado con los secretos Otra nota Abrimos Y otro cofre Sí Nos metemos Ok No Este debe ser Del final Abrimos Abrimos Y destruimos Lo que hay aquí A ver A ver Jarrón Ahí está Por fin Adiós ¡Suscríbete al canal! Ahí está la mujer que está adentro de la atrapada. ¿Atrapada? Pero aquí está, no sé por qué. ¡Uy, fui bien pro! ¿Me lo bajé tan rápido? ¡Suscríbete al canal! ¡Otro ratón! ¡Otro ratón! ¡Muérate ya! ¡No ratón! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esglota de mí! Estos monstruos son... Estos demonios son explosiones o algo así. Cosas raras. Lo que podamos. No hay nada aquí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Plator! ¡Muérate! ¡Muérate! Ahora sí, es mejorar mi alma. Mmm, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah, sí, es lo sé! ¡No! ¡ beforeん! ¡Ah, sí, es lo sé! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya me mate un montón Otra pluma Y más experiencia Y más experiencia ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ahora ya se mueven ¿Qué es esto? 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 Voy a ver más. Pensé que me he caído. Vamos. Vamos. The Forger. Se llama Forger. Me he caído. Me he caído. Me he caído. Me he caído. Calm yourself, Smith God. Ghost of Sparta. No. 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 Tengo que irme para allá Me está diciendo que va a ir para allá No sé El único problema es que no sé dónde voy a pasar Ando buscando una forma Ah, una palanca Ya está, se abrió Ok Ok Esos, estos cuando llegan hasta el otro, lo que sea Pero no hay, pero no hay venir para mí Espera, que me ha dado cuenta Que había un secreto No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Rápido y eso fue Ahora que ya tengo mejores Pensé que ya estaba mejorada Pero no Pensé que estaba mejorada Vamos a caminar Vamos No, 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 yo tengo que llenar Jalones La espada La espada que me acabo de tirar La espada que se me acaba de Que me tiró La mujer gigante La tierra La espada que se me hagan Play of Olympus Eso estuvo genial Ahí va Vavor Ahora se va a poner Perros gigantes ya Me van a matar Y ya lo se Ya se que puedo activarlo Dame lo que necesito Vamos Sécate Ahora sí Toma esto Vamos 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 Otro pedido Acá Y otro pedido por aquí Y otro pedido más por aquí Ahora es tu final Así Toma esto Nadie me viene a matar Vamos Vamos Ay que he pasado con esto Se me cansa mi mano No La cosa que ya está a punto de descargarse mi mano A ver que pensé que no se podía usar este Vamos Pero no va a continuar Lo he dado a todo Lo he dado a los mate Ahí fallé Parate ya Ya di que los que están aquí no hablan en japonés Y es que estamos llegando el primer jefe que hemos Ya lo sé Bueno es el primer jefe que derrotamos Y va a ser el segundo Me da algo así Que el nombre es No tengo poder Que te comas este sabroso por cariño Poder, poder, poder A ver que quiero A ver que quiero checar una cosa Este Dos mil quinientos Es imposible que consigas esto Esto me falta un montón conseguirlos Pero El que hay uno de la que no me gusta Una, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, cinco A ver No manches Es imposible Bueno Ahí está Es este Lo he No, no Me da No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Es que me gustó hacerlo Uy, no voy a saber dónde hay O sea, que hay un secreto A ver, desdompemos Subimos A ver, no me dejaron Pesado A ver, sí Ya está Es que no es imposible lo que parecía He visto un video de que había un amigo Hablando este video tan locura Sacrificio Vamos Vamos Hay mucho conseguir muchas de estas cosas ¡Hala! ¡Mueve de pájaro! ¡Malvado! Vamos, vamos, vamos ¡Aquí estoy! Aquí me da Es magia No hay nada aquí, ¿verdad? Es que me gusta hacer usar la metralladora ¿Dónde debe haber una roca? Por aquí ¿Dónde debe haber una maldita roca? No, no, aquí no hay roca Voy a ir al otro lado Mejor porque Porque es buena idea Porque la larga que está ahí No, no es buena idea Ok, ahí no va a funcionar A ver que ¡Hala! Justo que necesitaba Ay, como que esto es pesado De mi vida No, me voy Me voy, me voy Antes de fin ¡Suscríbete a mi amigo! roca, que veo. Subimos. Tengo una entrega de rocas. ¿Qué quiere la entrega? Bueno, si no alguien quiere la entrega, yo voy a atascarlo. Como lo sospeche. Estoy listo. Tengo una entrega de rocas. Esto va a quedar atorado para siempre. ¿Pero qué? No. Otra vez. Otra vez que siempre pongo el control a un lado. Hay que quedar atorado. Vamos. Vamos. Listo. Bueno, me quedaré aquí justo del video, seguramente. Voy a agarrar todo lo que necesito para la gran pelea. Pero va a ser otro episodio. Otro capítulo. Lo que sea. Pero necesito guardar, necesito guardar el juego. ¿Dónde está para guardar el juego? Ok, si no lo guardo el juego, voy a perdermelo. Por eso. Me regreso. No. 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 Toma, 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 ya te gané. No se miran las flechas cuando se estoran. Es imposible que se queden las flechas estoradas. Ah, la vida. También voy a ganar la vida. Ah, me dije, me creo que me iba a mejorar algo. ¡Sí, ya está! Ahora sí, ya se mira mejor. ¿Dónde está el juego para guardar? Ahí está. Bueno. Ay, perdón. Es que a veces... A veces se me pone pausa este video. Espera. Listo. Ya está. Ahí está, ya está, ya está. Bueno, me voy. Y nos vemos en el otro episodio seguramente. No sé cuándo. Seguramente mañana o tal vez el otro día. Seguramente. Para el gran batalla del otro. Así que... Así que nos vemos. Bye. Chao.